El Bonpaso El amor Es tan bello Que estropeas Sin darte cuenta Mujer ¿Sabes qué? Te di mi vida Te di mis besos Y ahora te alejas Mujer Yo que confiaba en ti Yo que pensaba Que era todo para ti Y ahora te alejas Sin decirme un adiós ¿Qué quieres de mi? ¿Qué quieres de mi? Vete Me has hecho daño Vete Estás vacía Vete Vete de aquí Vete Yo quiero verte Vete Tengo tus cantinos Vete Vete a mí Vete 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 Es hora de que suene mi coñón ¡Cumbia! Está bien parada, tiene mucha plata Ay, cómo me gusta ¡Esa bacha! Y al fin ya no le cabe Y sé que somos grata Pero a mí me gusta Esa bacha Y que nadie se perciba Con la mano de la riva, riva, riva Vanamari, 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 vanamari No te quiero por tu oro No te quiero por tu plata Te quiero poco que tener Entre tus patas No te quiero por tu oro No te quiero por tu salud Te quiero poco que tener Entre tus patas Iguala que te pega 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 Pamela tiene un problema, no la puede dejar de chufar Con todas las ganas la agarra y le da Ay Pamela te vas a enfermar, con una virtuosa te vas a fallar Pamela tiene un problema, si se la saco se pone a chorar Me pide con ganas ponérmela acá Ay Pamela deja de chupar, con una virtuosa tenés que parar Ay Pamela como chupas, si ves una tica le das chupar Esa maldita costumbre que tenés, deja de joder No te das cuenta que tanto hace mal, si seguís chupando te vas a enfermar Todos los días tu paz sin parar, te vas a enfermar Te vas a enfermar DJ Beto DJ Beto Exclusivo Ya llegó la noche, vamos a bailar Por este ritmo loco vamos todos a gozar Para los culamberos de toda la Argentina Todos juntos saltemos con las manos de una arriba Bate que bate, que quien lo hace Bate que bate, ponte a meñara Bate que bate, que quien lo hace Bate que bate, ponte a gozar Y ahora todo el mundo Que levante la mano Que quiera aplashar Que levante la mano El que quiera tudschal Que levante la mano Que quiera vozal Que levante la mano El que quiera bailar Que levante la mano el que quiera aplashar Que levante la mano el que quiera tudschal Vibas y muchachos, con las manos de una arriba Que ya soña el maestro Para los pibes y las fibas DJ Beto Y todos somos guardias Que se pierde, se pierde la piña, la piña Déjate de joder, yo no te aguanto más Quédate en tu rancho, yo ya me voy de acá Ahora estoy más tranquilo Tengo llave y vino tinto Los mosquitos no se aguantan, yo no tengo con qué darles Probe con espiral y los ojos ya me hacen Pero igual estoy tranquilo Tengo llave y vino tinto Si la piña no te pega Te pega tu señora Te pega tu señora Entre el humo y los mosquitos ya no puedo más Entre el vaso y el vinito me van a matar Me está pegando mal Entre el humo y los mosquitos ya no puedo más Entre el vaso y el vinito me van a matar Me está pegando mal Me está pegando mal La mano vino arriba sin tu palma Toda la noche yo te voy a dar curia Mami, mami si que te va a gustar Todos los pibes te vamos a dar curia Mami, mami si que te va a gustar Y no te das de gata que te arranco la bombacha Y no te das de gata que te arranco la bombacha Porque con todos los pibes te vamos a dar Bomba, toda la noche yo te doy bomba Todos los pibes te damos bomba Toda la noche yo te doy bomba Todos los pibes te damos bomba Porque con todos los pibes vamos a bailar Este ritmo es nuevo que te va a gustar Las manos para acá, las manos para allá Las manos para acá, las manos para allá Con todas las manitos arriba, siento mal Toda la noche yo te voy a dar curia Mami, mami si que te va a gustar Todos los pibes te vamos a dar curia Mami, mami si que te va a gustar Y no te das de gata que te arranco la bombacha Y no te das de gata que te arranco la bombacha Y no te das de gata que te arranco la bombacha Y no te das de gata que te arranco la bombacha Y no te das de gata que te arranco la bombacha Y no te das de gata que te arranco la bombacha Porque con todos los pibes te vamos a dar Pibes las de peganas Pibes las de peganas Esta cumbia la soña a bailar A las divas que quieren gozar Esta cumbia la soña a bailar A las divas que quieren gozar Esta cumbia la soña a jeter A los pibes que quieren joder Y recio la la vamos a pasar Tu manchando volamos de acá A esta fiesta en el baile se armó Y la joda recién empezó Las divas que están a meñar Su bolita pa'lante y pa'atrás Y las palmas te van a escuchar Porque el bajo ya empieza a sonar El guachín sí probar Piberrán te pega más Piberrán te pega más Freddy en la ruta se da Fumando yo voy Fumando yo voy Con el dedo verde ¡Qué loco que estoy! Fumando yo voy Fumando yo voy Con el dedo verde ¡Qué loco que estoy! Fumando yo voy Fumando yo voy Con el dedo verde ¡Qué loco que estoy! Fumando yo voy Fumando yo voy Con el dedo verde ¡Qué loco que estoy! Las pibas mamaditas Moviendo la colita Los pibes cumbieros Todos en cuero La cumbia va sonando La pibia va bailando La birra va corriendo El falsito que va ardiendo Fumando yo voy Fumando yo voy Con el dedo verde ¡Qué loco que estoy! Fumando yo voy Fumando yo voy Con el dedo verde ¡Qué loco que estoy! Y la guitarra Súper fumada de Richer Y todo el mundo en guardia Que se viene Se viene La pibia La pibia Y la pibia ¡Ay! 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 La pibia te pega La pibia te pega La pibia te pega La pibia te va a matar La piña te pega La piña te pega La piña te pega Te va a matar Para que no paren de pegarse Para que no paren de pegarse Que la piña te tumba Te mueve de aquí para allá Para que no paren de pegarse Para que no paren de pegarse Que la piña se tumba, se mueve de aquí para allá Que te pega la piña que te va a noquear Y tenemos sabote y vamos a posear Que te pega la piña que te va a noquear Y tenemos sabote y vamos a posear Si la piña no te frega Te pega tu senora, te pega tu senora Si estamos locos, no es el comienzo Que delirio, bueno ascenso Hoy amanece tirado Con la carretilla dura Zarpado en vino tinto He hecho una basura Hoy amanece tirado Con la carretilla dura Zarpado en vino tinto He hecho una basura Y baila y baila los borrachos Pero como la pasé esa noche Con mi avena tinta y roche Con las cochinas me divertía Fumando y tomando porquería Y me rescato y arranco de nuevo a bailar Y me rescato y arranco de nuevo a bailar Y me rescato y arranco de nuevo a bailar Y me rescato y arranco de nuevo a bailar Con las palmas barriga Ese pibe juega duro, saca, saca, pase, mete, mete el caño Buena pinta la jugada Llevando la bocha, zafo del penal Llevando la bocha, zafo del penal Y se escapa por la niña, tira, tira, tiro No pueden atraparlo, ya se acaba la jugada Picando la bocha la manda a guardar, picando la bocha la manda a guardar Atájate este penal, cerebro Que loco, que duro, no me puede parar Ay, saca la tarjeta que la voy a quemar Que loco, que duro, no me puede parar Ay, saca la tarjeta que la voy a quemar ¡Eso! Música Ya estoy cantando en este baile de reloj No tengo mango, me estoy poniendo de coco Y aquí ya quiero que se pongan todas a peñar El rito con mi curia que no para de sonar Que lo muevan para ti, que lo muevan para allá El rito de la chiquita rito no me va a matar tu pum pum mami mami no Va a matar a ti Mueve tu mano, mueve tu cuerpo con el meneaíto Mueve tu mano, mueve tu cuerpo con el meneaíto Quim menea, quim menea, quim menea, quim menea, menea, menea ¡Gracias!